Mar del Plata, sobre todo lo que vendemos nosotros, está para enero a principios con descuento en 46.000, 44.650 aproximadamente. Eso es con descuento, si no te está valiendo algo de 55.000 la tarifa base. ¿Y esos precios que ahora vos podés contratar se van a mantener? Sí, se va a respetar los que compren ahora, se van a respetar el precio, la empresa sabrá cómo, se van a respetar hasta el momento que tengan que salir, en eso no va a cambiar, a menos que desee cambiar la fecha y haya subido el precio, ahí se cobra una retención aparte por el servicio. O sea que la gente está aprovechando un precio ahora para asegurarse. Exacto, están aprovechando bastante los precios ahora, y más que, si bien nos sorprende hasta nosotros, que somos los vendedores, han emitido descuentos donde les queda más barato, donde es más llevadero capaz sacarlo, y además de tener las tres cuotas sin interés. ¿Y después Córdoba? Córdoba a día de hoy está en 14.120, si no me equivoco, ya para el mes entrante está en 16.700, no sabría decirte bien con exactitud. ¿Y la gente consulta Córdoba? Sí, consulta bastante. ¿El que no reserva, el que no saca obra después, puede aumentar? Mucho, están aumentando casi semanalmente, diría yo, o aunque sea por quincenas están aumentando. O sea que hay que adelantarse. Sí, yo diría que sí, bastante. Ya han empezado a consultar, sobre todo a partir de enero, bueno, las tarifas ya han aumentado, han sufrido un incremento a partir de diciembre, pero la gente está empezando a consultar, sí. ¿Y la gente que quiere anticiparse, puede haber otros aumentos? Ya se ha, ha habido un incremento lo que es diciembre, enero, creeríamos que se van a mantener, porque es un aumento bastante importante, pero bueno, es incierto también decirlo. Decirlo. ¿Qué dice la gente? Y todo lo turístico, Mar del Plata, Córdoba, Carlos Paz, Mina Clavero, todos los lugares turísticos desde siempre, digamos. ¿Qué dice la gente? ¿Consulta? ¿Ya compra o consulta solamente? Mucha consulta, por ahora mucha consulta.